Música Señor embajador, ¿cómo evalúa usted los logros obtenidos de las relaciones diplomáticas y los vínculos amistosos entre China y Cuba en los últimos años? Primero quisiera agradecerle a Radio China Internacional esta oportunidad de poder intercambiar sobre temas de gran actualidad. Debo señalar primero algunos comentarios, si me lo permite, antes de rozar los elementos más recientes de las relaciones bilaterales. Yo creo que China y Cuba contamos con un legado de diferentes generaciones, de cubanos y chinos, especialmente diferentes generaciones de dirigentes que dejaron sin pronto e hicieron contribuciones importantes al desarrollo de las relaciones bilaterales y a la entrañable amistad que hay entre ambos países. Yo he planteado y suscribo que las relaciones entre Cuba y China no obedecen a conveniencias efímeras ni a coyunturas. Por cuanto nacieron en los campos de batalla durante las guerras de independencia de Cuba, en las que participaron inmigrantes chinos quienes arribaron a nuestras costas hace 167 años, con lo cual disminuyeron y acabaron definitivamente con la distancia geográfica entre ambos países. Yo pienso que Cuba está en capacidad de entender el alcance del sueño chino, tal como lo expresa la actual dirigencia encabezada por el presidente Xi Jinping. Cuba conoce de su propia historia, guardia de sus experiencias históricas, lo que es un país invadido, ocupado por tropas extranjeras, un país al que se le impusieron tratados desiguales, enmiendas monerosas, de modo que tanto Cuba como China valoramos altamente el significado de la soberanía y la independencia. Yo debo señalar que la decisión que llegó a que en el año 1960 Cuba se convirtiera en el primer país del hemisferio occidental, que estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero al mismo tiempo reconoció al gobierno de la República Popular China como su único representante legítimo, brotó de la voluntad popular y de la voluntad política de los dirigentes históricos. Usted podrá apreciar en la foto que está aquí en este salón el momento histórico del 2 de septiembre de 1960 en el que nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Russo, frente a un millón de personas, propuso, y ese millón de personas estuvo de acuerdo, en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. De modo que ahí se engalzaron definitivamente la voluntad política de la iglesia histórica y la voluntad popular en nuestra relación. Yo debo añadir que los rasgos que han caracterizado las relaciones laterales se han mantenido y han soportado la prueba del tiempo. Entre los rasgos más importantes está la voluntad política, está la prioridad que a ambos países le concedemos a nuestros winters, la confianza política mundial, la concertación en los temas de la agenda internacional y el apoyo y el respeto mutuo que sentimos en ambos países. Además del fluido de intercambio entre los dirigentes de ambos países, yo diría que hay una simpatía natural entre ambos pueblos. Debo subrayar el fluido de intercambio de visita partidista y gubernamental entre ambos países. Asimismo, pienso que se ha establecido ya una práctica de intercambiar enviados especiales para informarnos mutuamente sobre eventos relevantes en cada uno de los países. Eso forma parte de los logros de los años más recientes. Además, habría que señalar que nuestras relaciones gozan de una especial salud y la atravesan con un momento muy favorable. Prueba de la madurez que han alcanzado las relaciones bilaterales es que estamos intercambiando experiencias y lecciones sobre la construcción del socialismo en ambos países. Yo considero que el modelo chino y el modelo cubano se complementan. Mientras el primero ha consolidado su base económica que le permite concentrarse más en los temas sociales, el modelo cubano, por su parte, ha logrado que determinados logros sociales e indicadores de índice de desarrollo humano, indicadores de salud, indicadores incluso de educación para todos, reconocidos por la UNESCO, que nos permite concentrarnos en la coyuntura actual más en los temas económicos. De modo que yo considero que ambos modelos se complementan y de alguna forma nos hemos convertido en referencias mutuas para beneficios de ambos países. Igual debo señalar que ambos países perseguimos similares objetivos, que es garantizar la irreversibilidad del socialismo y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad del desarrollo en uno y otro país. De modo que hay muchas razones para sentirse satisfechos. China se ha consolidado por unos años consecutivos como el Salón de Socios Comerciales de Cuba. A la fecha, en el sector de la biotecnología hemos avanzado, estamos cooperando, contamos con empresas mixtas que están ampliando su capacidad de producción y registrando nuevos productos para beneficio del pueblo chino. Hay un programa que estuvimos intercambiando hace unos minutos sobre el programa de formación de estudiantes chinos en Cuba. Al cierre de marzo del presente año se han formado más de 3.000 estudiantes chinos en Cuba. De modo que ha sido un aporte modesto de Cuba a la formación de recursos humanos. Desde el punto de vista de la cooperación industrial y tecnológica, Cuba ha sido el primer país latinoamericano que ha adoptado la norma china de televisión digital, lo cual consideramos un hecho relevante. De igual manera, en la pasada sesión de la Comisión Intergubernamental, en la 26 sesión de la Comisión Intergubernamental, firmamos la Agenda Económica Bilateral para el periodo 2013-2017, lo cual nos permite proyectar las relaciones del comercio, la cooperación, las inversiones sobre la base de las prioridades que ambos países hemos identificado. Pues acaban de mencionar que Cuba y China se complementan en su desarrollo y vemos, escuchamos muchas veces que en la zona especial de Económica Especial, Mariel, han logrado la atención de muchas empresas chinas y podría usted ofrecernos más detalles sobre esta zona especial y sobre la renovación del modelo económico de Cuba. En los lineamientos que fueron aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se recoge de manera explícita el interés de promover zonas económicas en Cuba. Debo comenzar señalando que se ha ido forjando en Cuba un consenso nacional a favor de las transformaciones económicas que estamos materializando. Este proceso de forjar este consenso ha sido precedido en un debate popular muy democrático, muy amplio, antes de la celebración del VI Congreso, ocasión en la que se aprobaron 313 lineamientos que se han convertido un poco en la brújula del proceso de transformación. Este proceso ha tomado en cuenta la síntesis que hemos realizado de nuestras propias experiencias y lecciones en más de 50 años de construcción del socialismo. Y yo pienso que marcha a buen ritmo, sin prisa, pero sin pausa, como ha expresado nuestro presidente general de ejército, Raúl Castro, con gradualidad, con integralidad. y en este camino nos consideramos que vamos avanzando. En tan breves minutos es imposible explicar cada una de las medidas que hemos adoptado en los últimos tres años. Solo voy a tratar de aportar algunas pinceladas en relación con estas medidas. El objetivo de todo lo que estamos haciendo es construir una sociedad socialista próspera y sostenible. Hemos ido transitando en un grupo de actividades hacia formas no estatales de gestión, lo cual nos va a permitir que el Estado se libere de esas actividades y pueda concentrarse en los sectores estratégicos para el desarrollo de Cuba. Yo diría que este proceso además ha estado acompañado de la Constitución de manera experimental de más de 200 cooperativas no agrícolas. Hasta el momento más de 400.000 trabajadores se han cogido a la modalidad del trabajo por cuenta propia. De igual manera hemos ido dotando a nuestras empresas estatales socialistas de mayores facultades, de mayor autonomía a fin de garantizar la eficiencia económica que se requiere. y yo pienso que al mismo tiempo hemos aprobado una nueva ley de inversión extranjera subnormativa que a propósito van a entrar en vigor esta legislación va a entrar en vigor el pasado mañana 28 de junio definitivamente. Ya contamos con un programa de desarrollo económico y social a largo plazo hasta el 2030 lo cual nos permite tener una proyección hacia el futuro hacia el largo plazo y yo pienso que se están dando pasos seguros en un proceso que avanza a ritmo a un buen ritmo y esto va a como había expresado a garantizar definitivamente la construcción de un socialismo próspero y sostenible. Esto en relación con la actualización. Decía que en los lineamientos se recogía el interés de promover zonas especiales de desarrollo. Bueno, ya Cuba cuenta con su primera zona especial de desarrollo Mariel está ubicada solo a 45 kilómetros de la capital La Habana al oeste de la ciudad de La Habana es una zona que cuenta con 465 kilómetros cuadrados tiene una ubicación privilegiada y sabes que a Cuba se le conoce como la llave del Golfo de México este puerto está ubicado en el centro del comercio de la región del Caribe y las Américas hay ubicados en esta región los 32 puertos más importantes de 17 países de modo que la ubicación es envidiable a eso hay que unir los incentivos fiscales con que cuenta la zona que incluso han sido altamente reconocidos por la cooperación bancaria para el desarrollo de China y la agencia para la promoción de inversiones de China que han podido acceder y conocer los incentivos fiscales que ofrecemos en esta zona solo te voy a apuntar algunos de estos incentivos para darte una idea se exime del pago de impuestos sobre utilidad en los primeros 10 años posteriormente solo una tasa impositiva del 12% de igual manera se exime de impuestos sobre utilidades por el uso de la fuerza de trabajo en el primer año de las ventas de los servicios también se exime de impuestos y una tasa impositiva al segundo año un 1% y así hay un grupo de medidas que realmente van a ayudar a atraer las inversiones extranjeras que deseamos para esta zona los sectores que estamos priorizando que tienen que ver mucho con la biotecnología la industria farmacéutica energía renovable la industria agroalimentaria envases y embalajes y las telecomunicaciones informáticas nosotros apreciamos un alto interés por parte del sector empresarial chino recibimos muchas llamadas muchas interrogantes y al mismo tiempo nos visitan constantemente para conocer de primera mano la zona como ustedes siempre dicen una imagen puede más que 100 palabras y sin duda esta visita aporta los elementos y los conocimientos que se quieren tener yo diría que es una zona que ya logró inaugurar la primera fase de la terminal de contenedores en ocasión de la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el primer frente de muelle de 700 metros fue inaugurado contamos con un puerto de aguas profundos hay mucha participación de Brasil ese puerto de aguas profundas será administrado por Singapur y nos sentimos muy optimistas de todas las potencialidades y las posibilidades que se abren con esta nueva zona el sector A de la zona donde está el puerto de aguas profundas que tiene una superficie más o menos de 45,8 kilómetros será el centro del desarrollo de la zona y hacia ese sector es que nos estamos dirigiendo en esta primera etapa simultáneamente se está construyendo toda la infraestructura que requiere la zona para interconectarla con la economía nacional y para aportarle todos los servicios que requiere está en un proceso decisivo de planeación de la zona y en este aspecto también hemos intercambiado experiencias con los amigos chinos que han acumulado más de 30 años en materia de zonas económicas en especial gracias y sabemos que recientemente el ministro del exterior de China Wang Yi visitó Cuba y luego aproximadamente nuestro presidente Xi Jinping también visitará a Cuba entonces ¿cuáles son las y cómo evalúa Cuba sobre las entrevistas constantes de los dirigentes chinos a su país y cuáles son las expectativas de Cuba sobre la visita de Xi Jinping? Efectivamente el canciller Guayí nos honró con su visita a Cuba su primera visita a Cuba después de ser designado como canciller nosotros pensamos que fue una visita fructífera una expresión de la alta importancia que le concedimos a la misma fue que no solo sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano el ministro Bruno Rodríguez sino además fue recibido por nuestro presidente y general de ejército Raúl Castro y por el líder de la revolución cubana Fidel Castro este tipo de intercambios se desarrolla en un ambiente muy fraternal muy amistoso como es una característica de las relaciones entre ambos países socialistas yo pienso que la visita puso de manifiesto el alto nivel de coincidencias que hay entre ambos países ambas partes coincidimos en que las relaciones atraviesan por su mejor momento histórico de igual manera coincidimos en la necesidad de continuar intercambiando experiencias y lecciones sobre la construcción del socialismo y apoyándonos mutuamente en la búsqueda de una vía de desarrollo que se ajuste a las realidades de cada uno de los países a la realidad cubana y a la realidad china así como hay interés en profundizar el desarrollo integral de las relaciones bilaterales como los objetivos de la visita del canciller Guanyi fue preparar precisamente la visita de Estado que cumplimentará el presidente Xi Jinping nosotros sentimos que la visita de Xi Jinping es una nueva muestra de entrañable amistad de la alta prioridad que le concedemos a ambos países a nuestro juicio y una expresión también de la voluntad política en función de proyectar nuestras relaciones bilaterales con toda su potencialidad y compartir metas y objetivos comunes de modo que el presidente Xi Jinping nos honrará con su presencia en nuestro país y será acogido con toda la satisfacción y toda la amistad que sentimos por el partido el gobierno y el pueblo chino pude apreciar también durante la visita de Cancier Guanyin el interés que ha despertado la zona especial de desarrollo mariel y la nueva ley de inversión extranjera aprobada recientemente y que entrará en vigor de pasado mañana actualmente son cada vez más estrechas los vínculos entre China y todo el bloque del año americano entonces en la cumbre de CELAC este año se aprobó una declaración para apoyar la construcción del foro China América Latina y cómo evalúa Cuba este avance debo señalar que Cuba se siente orgulloso de haber contribuido modestamente a despertar el interés recíproco entre América Latina y el Caribe y la única e indivisible China esto ocurrió hace ya más de 54 años cuando conmemoramos el aniversario de relaciones diplomáticas también estamos conmemorando el inicio fecundo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe precisamente este año estamos conmemorando el medio siglo del arribo a Cuba de decenas de estudiantes chinos que encontraron en Cuba su primer destino para cursar estudios de idioma español cuando nosotros formamos más de 3.000 estudiantes chinos no solo lo hacemos pensando en las relaciones entre Cuba y China sino también lo hacemos pensando en el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe nosotros no solo apoyamos sino acogemos con simpatía el avance de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe convencidos de que no se trata de una relación coyuntural por cuanto cuenta con una estrategia a mediano y largo plazo convencidos de que China es un factor de equilibrio y estabilidad a nivel mundial y en especial en nuestra región se habla mucho del comercio entre China y América Latina y el Caribe y podemos consignar que al cierre del 2013 ese monto sobrepasó los 280 mil millones de dólares y nos estamos proponiendo duplicarlo de cara al 2015 pero China también coopera en materia tecnológica por ejemplo en el lanzamiento de satélites para países de América Latina en la fabricación de aviones en un sector como el de la biotecnología sobre el cual estuve conversando hace unos minutos de modo que yo pienso que las relaciones marchan de manera galopante dando pasos seguros en línea y en frecuencia con el año del caballo efectivamente durante la segunda cumbre de la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se aprobó lo cual fue un hecho relevante la declaración especial para el establecimiento del foro de cooperación China CELAC en el plan de acción de esa cumbre quedó establecido que se va a trabajar por promover este foro y celebrar la primera reunión ministerial en el 2014 en este año de modo que ya está inicialado el tema hay expectativas durante la segunda cumbre se declaró a América Latina en CELAC como una zona de paz con lo cual coincide China no hay conflictos de intereses entre China y América Latina y el Caribe en lo fundamental y coincidimos en la defensa de los principios del derecho internacional coincidimos en la necesidad de trabajar y avanzar en la integración genuina de América Latina para enfrentar los desafíos comunes y para lograr un desarrollo sostenible coincidimos en el rechazo a las medidas coercitivas unilateral y extraterritorial de modo que las relaciones entre China y América Latina y Caribe avanza atraviesan también por un momento favorable China ha acogido también con mucho interés y con mucha simpatía desde la cumbre fundacional en Caracas la constitución de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños nosotros pensamos que este mecanismo de concertación de diálogo de interlocución sin dudas es el hecho político más importante en los últimos 200 años que ha ocurrido en nuestra región como que celebramos los avances de las relaciones entre China y América Latina y Caribe apoyamos y acogemos con simpatía y apreciamos grandes perspectivas y potencialidades en estos lazos ya son muchas gracias muchas gracias